bueno amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les vamos a digamos a dar unos consejos de prácticas que no se les aconsejan de seguir aunque tengan con que ya que muchos me han dicho que han hecho eso y es por ejemplo generar interacción ficticia en sus páginas ya sea comprar like, comprar seguidores o ya sea comprar la página como tal con seguidores y ya les voy a explicar el motivo por qué y por lo regular cuando uno hace esto de comprar páginas es porque no sabe cómo crecer páginas y miren por ejemplo les voy a mostrarles les voy a enseñar que esto sí se puede por ejemplo en ese perfil es nuevo uno de los perfiles que cree para hacer lo que fue incorporarlo a lo que lo que fue la sanción esta que nos dio de un administrador creamos este perfil y miren que este perfil está cogiendo seguidores nuevos apenas tiene cuatro o cinco digamos reels subidas y ya está agarrando seguidores y compartidas miren los seguidores aquí digamos que para que ustedes puedan tener estos resultados como siempre yo digo tienen que conocer del negocio tienen que aprender y no porque porque tienen comprar estas páginas el motivo es porque ustedes no saben en la forma como adquirieron esos seguidores si fue solicitando interacción o si fue que los compraron o si son que por su por su y esto es totalmente digamos que unos números que no les van a servir digamos que ustedes no se pueden mentalizar en que ustedes van a pagar por los seguidores los seguidores simplemente son un requisito que coloca la página o que colocar lo que es el perfil no digamos en lo que es la aplicación de facebook pero eso lo hacen en todas las apps que son de digamos en redes sociales y que permiten monetizar estas los requisitos los seguidores o suscriptores lo solicitan es como requisito como requisito para poder monetizar pero no como tales que ustedes vayan a pagar por los seguidores tengan en cuenta eso entonces yo les siempre les digo mejor que aprendan de lo que es las políticas de contenido las normas de contenido y todo lo que es el lo que aglomera esto digamos que estas normas o requisitos o factores que les exige facebook para monetizar como ya les he les he dicho si ya han visto en los vídeos pasados la verdad que quiero que se les quede en la cabeza que no piensen en monetizar con algo que ustedes no saben es imposible que ustedes tengan una empresa y piensen monetizar con algo que no que no saben manejar como les digo es imposible que ustedes lo mantengan a largo tiempo de pronto que tengan la suerte momentánea pero a largo tiempo no van a vivir de eso porque no lo saben manejar solamente están preocupados por ganar dinero y como les digo si ustedes tienen como no les aconsejo comprar páginas por ese motivo de que ustedes no saben cómo fue que adquirieron los seguidores y como les digo muchos me dicen que es porque les aparece en este vamos a enseñarles aquí en este perfil que es porque les aparecen estas normas que están aquí vamos a esperar a un momento ahora mientras carga es que porque les aparece página no cumple los requisitos o porque es que les dicen que ahora no se pueden monetizar esas páginas nuevas que porque les presentan muchos errores y como les digo esos errores les ocurren no porque facebook tenga problemas y que tenga bugueos y que se buguea y que es mala no es porque ustedes no saben manejar ese negocio y que simplemente están enfocados y mentalizados en sacarle dinero y no en aprender que es por ejemplo tomarse el tiempo que es leer las políticas aunque eso se ve muy largo y eso eso es súper digamos sencillo de leérselo y lo tienen que hacer porque como les digo es imposible que ustedes puedan monetizar y por eso es que dicen ah no que subí un vídeo y que cumple que es original y que este no no lo he podido monetizar porque me salta unos unos errores y que es problema de facebook eso no es problema de facebook eso es problema de que usted no sabe las políticas de facebook y entonces le echa la culpa como buen ser humano a todo lo demás menos que la culpa la tiene usted mismo aunque la tenga usted mismo entonces por ejemplo aquí digamos que se está un poco lento por lo que estamos grabando aquí estamos digamos la interacción de las páginas están un poco altas entonces por eso es que se pone así miren como pueden apreciar aquí está monetización restringida porque tenemos unos unas notificaciones de digamos unas infracciones ya sólo estamos solucionando y también eso le estamos le estaremos subiendo los contenidos de cómo se soluciona esto pero entonces aquí vamos a apreciar en esta parte por ejemplo miren que aquí les dice esto usuario no cumple los requisitos es más aquí miren que tiene una infracción en normas de la comunidad y todo esto lo vamos a solucionar y les vamos a mostrar cómo se solucionó para que no me estén diciendo que esto que los perfiles nuevos no se pueden monetizar y que por eso es que no quieren perder tiempo tratando de monetizar páginas para perder eso que porque no lo pueden monetizar esto de usuario no cumple los requisitos o de que la página no cumple los requisitos es dado porque ustedes aunque tengan una herramienta monetizada cada herramienta maneja sus propios requisitos es por eso que les dice que están monetizando en algunas pero no en otras esto fue porque facebook se ha venido actualizando con lo que fue la actualización de meta se ha quedado así digamos que esto es una notificación o es una infracción entonces tienen que revisar de las formas que ya les he enseñado en los videos pasados para que revisen eso entonces nos vemos en el próximo video que esté muy bien